Barrios en San Isidro del General y Daniel Flores recibieron esta semana a los funcionarios del Ministerio de Salud que realizaron la fumigación contra el mosquito que produce el dengue. Esto tras la declaración la semana anterior del brote en Pérez Celedón. Las autoridades de salud definen como exitoso el proceso y la colaboración de la ciudadanía. Pues la respuesta que hemos tenido de la comunidad es muy importante. Esto en el sentido de que se dio una apertura de las personas a permitirnos el ingreso a las casas, a fumigar, la participación de la municipalidad y la colaboración ha sido importantísima también para poder eliminar los creaderos que habían en muchas de las casas, en muchos de los lotes baldíos y pues aún sigue el aumento de casos pero no tan exponencial como se venía dando. En el Ministerio aclararon que las fumigaciones se están realizando en los puntos donde se presentan mayor cantidad de casos. Las fumigaciones se han estado dando en el distrito de San Isidro, en el distrito de Daniel Flores, en el sector del plantel municipal, por ahí nos venimos hasta pegar con Daniel Flores, se han estado dando en la parte de Los Ángeles, también estamos en el sector de Halder y no se están fumigando todas las localidades de estos puntos, sino que los lugares donde están apareciendo mayor cantidad de casos y donde las encuestas que nosotros hacemos para saber el comportamiento del vector demuestra que hay un número aumentado de ellos. En cuanto a los casos en estos últimos días, la cifra no fue tan exponencial como semanas atrás, pero el número sigue siendo importante según las autoridades de salud. Esta semana no hubo tanto reporte de casos como en semanas anteriores, sin embargo sí es un número importante, rondamos los 80 registros nuevos. El próximo lunes continuará el trabajo de fumigación y al mismo tiempo se pide la colaboración de las personas en la limpieza que evite los criaderos. La próxima semana continúa la fumigación, igual en los mismos sectores que se estuvo fumigando esta semana. Pérez Celedón y Corredores son los dos cantones con más cantidad de casos de dengue en la región brunca.